¿Cómo se siente en este nuevo aniversario del nacimiento de Vita? Bueno, es una cosa, es obvio, me siento muy emocionada. Pero no estoy acostumbrada porque todos los años se repite, felizmente. ¿Tiene algo especial este, el hecho de que haya venido gente de Los Toldos? No, no tiene nada especial porque es algo que se tenía que hacer algún día y lo hicieron. No, no. Aparte que siempre la quisieron mucho a ella ya, porque ella también hizo obra en Los Toldos, no se olvidó de Los Toldos. ¿De qué manera cree que se mantiene viva la figura de Vita? Lo único que sé es que continúa siendo un ejemplo molesto. Y por eso, algunos le recuerdan bien, otros no la recuerdan también. ¿Qué dice que se trata de un ejemplo molesto? Porque ella hizo muchas cosas y ahora no se hace nada de lo que ella hizo. Algo, por ejemplo, que lo voy a decir, que tengo la oportunidad de decirlo públicamente, ella tuvo dos leyes que entraron en la Constitución, que fue el voto femenino y los derechos de la ancianidad, que ella amaba mucho. Y ahora, que ha habido un gobierno, y gobiernos se dicen peronistas, o peronistas como quiera, renuevan, reforman la Constitución de nuevo, y no cumplen con Eva poniendo los derechos de la ancianidad. Eso es una deuda que tienen con mi hermana. Espero que algún día, algún día, se pueda revertir este asunto. Hermina, ¿usted cree que desde algunos sectores se la ha olvidado, Evita? No, olvidarla no. Ni la van a olvidar nunca. Porque no van a poder. Tendría hoy 78 años. Tendría 78 años. Pero ella murió joven, así es que no tiene 78 años. Tiene 33. Tendría 78 años. Tendría 78 años. Gracias.